Con esta doctora Cecilia, Cecilia Taza Peña y la doctora, que es la señora, doctora Melusca, le agarramos como tiene una tremenda negligencia con mi nieta de 24 años. Jacqueline Sánchez ingresó al hospital de La Oroya por un dolor estomacal y ella estaba mal de la vesícula. Entonces ella se ingresa para que pueda ser atendida y termina con un derrame cerebral y con la pérdida casi total de todas sus facultades. Lo que se evidencia es una mala praxis. Ellos han hecho las denuncias, nadie les ha respondido. A Jacqueline la han trasladado de La Oroya a Huancayo. Ella está ya meses en Huancayo internada. Tiene unas imágenes para que podamos ver, Joseph, un poquito de cuál es el estado de ella. Entró por un dolor estomacal y le dijeron que estaba mal de la vesícula. Esta es la situación. Los familiares no son de Huancayo. Tienen que quedarse a dormir en el piso del hospital meses. ¿Qué es lo que pide la familia ahora? Es que se pueda trasladar a Jacqueline a Lima para que pueda ser evaluada y ver si es reversible la situación que ha pasado. Porque ella prácticamente ha quedado en un estado vegetal y ella entró solamente por cólicos de la vesícula. Hubo una mala praxis, quizás un poco de pronto de irresponsabilidad. Ahí debajo de la cama, ¿vieron? Ahí están las cajas, donde vive la familia. Ahí duermen. Ahí debajo de la cama ella, Jacqueline, duerme su mamá. Su hermana está conectada con nosotros desde Huancayo, desde la filial de Huancayo. Y aquí tenemos a su abuelo. Es una familia que está destrozada por la mala práctica de los malos médicos que deben de asumir su responsabilidad. Y decir, y decir, esto estuvo mal y quizás haya una solución. Y lógicamente, como toda familia va a querer lo mejor y lo mejor que ellos quieren es que se le traslade a Lima para que pueda ser vista por mejores especialistas. O por otros tipos de especialistas. Estoy con Víctor Calderón, el abuelo de Jacqueline. ¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Radio Exitosa. Muchas gracias, señora Cecilia. En nombre del pueblo, como campesino, al señor Presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Presidente de la Mujer. No tenemos ayuda. Al campesino que somos pobres, chao. Entre ellos se amarran, se cubren con esta doctora Cecilia Taza Peña y la doctora, que es la señora, doctora Melusca, le agarramos. Como tiene una tremenda negligencia, con mi nieta de 24 años, de profesión ostresa, cual estaba trabajando en Coutibiri de Satin, zona de emergencia, por dolores. Y la bicicleta ha salido hacia Tarma. De Tarma le mandan a Oroya. Oroya ni siquiera han operado de esto. Simplemente, la profesionada dice, ¿qué cosa ha tomado? Hace como jugando. Cuatro horas ahí botado. Sin oxígeno, sin nada. La directora de Taza Peña tenía esa gracia, la doctora Melusca. Ahora feliz, está trabajando. ¿Acaso se pronunció en salud? Acá está la prueba. Nada. Dijeron, ah, no, no pasa nada. A veremos cómo solucionamos. Eso es todo. Pido al presidente de la república, al ministro de salud, por favor, doble Dios, le ruego. La edad le va a mejorar porque mi hija la ha sustentado, durmiendo en el suelo, ha recogido un par de soles para poder sustentar con la medicina. No, si quieren, ni dale, ex salud, ex salud por gusto, pantalla, señor presidente, por favor. Le ruego, anúlele, ex salud, por gusto está. El que tiene plata, se matricula. El que no, no hay justicia por nosotros. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los jueces? Si quieren manifestar, si quieren han citado. No, señor. Es mentira para los campesinos, para los pobres. No hay justicia. Señor presidente, nosotros somos del campo campesino, por favor. Por favor, intervenga el ministro de salud, Poder Judicial. La fiscalía no funciona allá. No funciona, señor. Venimos de allá a rogar acá al Poder Judicial. Voy a convencer a gestionar ante el presidente de la república, ante el ministro. Incluso acá tengo mi teléfono, por favor, comunícase para que poder, por eso es hablar a mi nieta que toma. Todo lo que ellos quieren es que se traslade a Jacqueline Sánchez desde Huancayo hasta Lima para que pueda ser vista por otros especialistas, porque ellos no pueden concebir como una niña tan joven, 24 años, obstetra, profesional, quede en este estado. Imagínense lo que significa para los padres que han luchado por educar a su hija para que tenga un mejor futuro, para que sea diferente a ellos y que vaya con un cólico de vesicular al hospital y termine en estado vegetal. Estoy con la mamá de Jacqueline, con Rosa Calderón, ¿verdad? Ella está en este momento en nuestra filial en Huancayo. Vamos a darle la bienvenida. Señora Rosa, buenos días. ¿Cómo está usted allá en la incontrastable ciudad de Huancayo? Gracias. Gracias. Para auxiliarme en este momento de dolor, en el trágico momento de dolor. Doña Rosa, ¿ustedes hace cuánto tiempo están lidiando con esta situación? Yo estoy cumpliendo hoy día un año nueve meses. Un año nueve meses que usted está viviendo en Huancayo, en el hospital, durmiendo debajo de la cama de su hija. Yo estuve durmiendo un año y medio en el suelo, en las sillas, y ahora estoy durmiendo en una cama ya cinco meses. Cinco. ¿Y qué es lo que le han dicho en el hospital, doña Rosa? Que mi hija está en estado vegetativo con la mínima conciencia. Y que hay alguna forma de poder revertir esta situación, o va a quedar así de por vida, va a necesitar siempre del acompañamiento de alguien. ¿Qué le han dicho? El año pasado la neuróloga me manifestó de que mi hija, que nunca iba a poder caminar, hablar, ni poder comer. Así me dijo, porque ella solamente necesitaba darle calidad de vida. ¿Y esto pasó a raíz del cólico vesicular? ¿Le han dicho que ha podido salir mal? ¿La operaron de la vesícula? ¿O en qué circunstancias se dio esto, señora Rosa? Mi hija viene, ella estuvo trabajando en el brae, en el pueblo cutivirene, nativo. Ella, de los fines de enero, estuvo con cólicos. Luego, en febrero, empezó más fuerte de su trabajo, se trasladó a Tarma. Y Tarma lo refirió a la Oroya para que ella sea inmediatamente operada, pero no fue así. No tuvieron cuatro días, porque yo y mi esposo estuvimos con ella. Cuatro días la examinaron supuestamente, pero entró el mismo cuarto día a las cinco y diez de la tarde. Luego, después de veinte para las seis, salió la doctora Cecilia Taza Piñas y la anestesióloga Miluska Aliaga Ramos diciéndome de que mi hija algún medicamento consumía porque ella había hecho un paro cardíaco y de que no la habían topado y de que ella estaba estable. Sin embargo, estuvieron cinco horas para que trasladen acá a Huancayo y mi hija vino convulsionando con una bombilla nomás de aire, la trajeron acá. Llegaron acá a Huancayo la una de la madrugada. Y desde que llegó a Huancayo hasta el día de hoy, está en el mismo estado, no tiene ningún símbolo de mejoría. Gracias a Dios, mi hija sí está reaccionando porque ella no se ampara de ningún oxígeno. Ella ya te mira de frente, mueve la cabeza. Cuando yo le hablo a ella, parpadea los ojos, pero acá los médicos dicen no, igual no más está. Así me dicen acá y yo he exigido esta semana de que se le saque un electroencefalograma, una resonancia magnética. Para poder ver los avances. ¿Qué es lo que ellos te han dicho? ¿Ustedes quieren que Jacqueline sea trasladada a Lima? Yo quisiera que mi hija, que se traslade a Lima para saber con otros mejores especialistas realmente cómo está mi hija. Que no me estén engañando como acá en Huancayo porque he exigido informes. He pagado y ni siquiera me han entregado hasta hoy en día un informe actual. ¿Y qué es lo que te dicen los médicos cuando ustedes hacen saber de pronto su intención de trasladarla a Lima? ¿Qué es lo que ellos te dicen? ¿No te dan la referencia? ¿Cuál es la respuesta que le dan? Ninguna respuesta, no. Solamente le dije al anterior doctor internista, le dije que por favor que se le haga esos exámenes para poder con eso ir a Lima a preguntar a un neurocirujano si mi hija tendría la posibilidad de recuperar o va a quedar así para toda la vida como me dicen acá en Huancayo. ¿Y no te dieron respuesta? No. Así nomás me dijeron. ¿Ustedes han hecho alguna denuncia ante la fiscalía? ¿Tienen algún proceso judicial? Tengo una abogada que está con ese proceso, está avanzando. ¿En la fiscalía, Rosa? Sí, en la fiscalía. ¿Esa denuncia fue puesta el año pasado? Sí. ¿Y hasta ahora cuál es de pronto el estado de ese proceso? Que no se puede comunicar con un médico leguista para que venga a ver en qué estado ha quedado mi hija. Hasta ahorita no hay respuesta del doctor. Es decir, la investigación está paralizada, don Víctor. Sí, está paralizada. Exactamente, está paralizado. No nos toma interés. El campesino no tiene opción. No tiene opción. No es como acá en Lima, más lo que bueno atiende. Ex-salud está de más, señor presidente. Que desaparezca su ex-salud. Hay médicos ineptos. Por su plata algo, están haciendo práctica. ¿Cómo el director del hospital va a permitir a un practicante que ejecute su trabajo? Usted está mencionando que su nieta fue asistida o fue de pronto atendida por un practicante. Sí. ¿Quién era el practicante? La señora Miluska. Rosa, ¿la señora Miluska era practicante de salud? Mi hija está, cuando estuvo en La Orolla, ella le iba a operar un doctor. El doctor, nosotros sabíamos qué doctor era, pero el doctor no apareció y de ahí el director mandó a estas dos jóvenes, eran las señoritas. Yo quise hablar con ella, me acerqué y ella me dijo, sí señora, nosotros le vamos a operar. Así todo, déspota, pero eran jóvenes. Para mí que... Pero no eran practicantes. Internistas. No, internistas habrán sido. Claro, y ellas de pronto lo operaron y este es el producto de la operación. Durante la operación, supuestamente hizo un paro cardíaco y quedó en estado vegetal. Y aquí definitivamente... Rosa. Disculpe que le diga, señorita Ceci, no le han operado. No le han operado. No, a ella le pusieron la anestesia y ella que hizo un paro cardíaco, más no la han abierto. Tiene acá cicatrices, en la barriga tiene tres cicatrices, pero no está operada. Porque yo le pregunté al doctor acá de Huancayo, le dije, doctor, dígame la verdad, mi hija está hecha la paroscopia, sí o no, le dije, porque yo soy operada de eso. Y me dijo que no, solamente que los cortes son encima. No está operada, mi hija. De pronto, la complicación se dio al inicio de la operación, apenas cuando le pusieron la anestesia. A ella le pusieron la anestesia total. Y es ahí donde tuvo una mala reacción y quedó en estado... Ahí cuando hizo el paro cardíaco. En estado vegetativo, realmente sorprendente, indignante la situación. Me pongo en tus zapatos, Rosa, y no puedo imaginar el dolor inmenso que sientes, la frustración. No puedo imaginarlo, Rosa. Lamento mucho que estés pasando por eso. Señorita Ceci, demasiado. Mi hija era el sustento de nosotros. Un joven lleno de vida, la han transado, toda su salud, pero siempre ahorita está cuadriplegica. 24 años. Ella terminó obstetricia dónde, Rosita? En Tarma. En Tarma. En la universidad de la UNDAC de Tarma. De ahí fue a acá a Lima, a María Auxiliadora y al Rebagliate a hacer su internado. De ahí pasó a Villarrica a hacer el serún. Y acabó el serún al año, en octubre y en noviembre ya estuvo yendo allá a Pacu Tiberini. Estaba contratada seis meses, miga. Y hasta ahora, señorita, no recibo ni una ayuda de nadie, ni un sueldo de nada. Yo me hago cargo de lo que acá en el hospital me necesita. Es lamentable la situación, Rosa. Mi solidaridad contigo y como te vuelvo a repetir, trato de ponerme en tus zapatos y no logro encontrar nombre para lo que uno sentiría cuando vea a sus hijos en esta situación. Hijos que ya crecieron, que uno cree que ya terminó con ellos, que ya los forjó, que ya los zafó para la sociedad y que terminen así. Don Víctor, qué guapa. Acá hay una foto de Jacqueline. Miren ustedes, aquí su abuelo en Lima. Así entró, así estuvo en Noruega, lleno de vida. Veinticuatro añitos, guapísima Jacqueline Sánchez. Ahorita tiene veintiséis años. Veintiséis años, dos años, postrada en una cama. Y lo único que le pide la familia al Estado, lo único que le pide la familia a E-Salud es respuesta. Y decirles, quiero que la vean otros especialistas porque ellos no pierden la esperanza de que Jacqueline pueda recuperarse. Y su mamá ve avances porque su mamá está el día a día, está pegada, está al pie de la cama. Yo estoy en las veinticuatro horas, señorita. Y ella ve avances, ella ve que realmente está reaccionando. Entonces los médicos dicen que no. Y la desconfianza es lógica, es natural, se entiende y se comprende. Y lo que se tiene que hacer como institución en salud es darle todo el apoyo a esta familia. Porque ya prácticamente le quebraron la vida a una niña de veinticuatro años, una jovencita de veinticuatro años que tiene todo el mundo por delante. Rosa, muchísimas gracias por haberte acercado a nuestra filial ahí en Huancayo para poder dar a conocer este testimonio lamentable. Recibe mi solidaridad y la de todo el pueblo peruano que está contigo. Don Víctor, muchísimas gracias por haber venido aquí en Lima. Usted a traer la voz de Jacqueline. Por favor, pida el Presidente de la República. Ministro de Salud. Acá tenemos teléfono, le voy a dar, señor, lo que estamos nosotros escuchando y el que habla, Víctor Calderón. Mi teléfono es 988-643-035. Por favor, por esta línea o la otra línea que le puedo dar, señor, Max Sánchez Calderón, que es mi nieto. 9-59-848-086. Por favor, por Radio Estosa, que nos apoyen nuestro Presidente, el Ministro, el Ministro de Justicia. El Presidente de la Mujer, ¿dónde está? Hemos presentado incluso a la queja de al Poder Judicial, le diciendo, no nos hacen caso. No nos hacen caso. Por favor, de acá. Todo acá ya se ha corroto, don Víctor. Así es, así es. Entonces, mi hija sufre, única hija, profesional y campesino. Señor Presidente, ella es campesino como yo. Sufrimos en el campo. Fíjate lo que nos sucede. Le pido a usted, señor Presidente, ayúdanos, apóyanos, ahí tenemos la línea. Yo partimos el lunes, ya voy a comenzar a recorrer al Ministerio de Justicia, al Ministro de Salud, para que esto no vuelva a suceder con los campesinos, con los pobres, señor. Un millón de gracias a Radio Estosa y al Perú entero. La solidaridad que nos puede apoyar, por favor, en nombre de Dios le hablo. Le pido, ahí está mi hijo sufriendo, el que hable igual. Gracias, muchas gracias. De nada, don Víctor, muchísimas gracias. Ha sido don Víctor Calderón. En Huancayo está la señora Rosa Calderón. Ellos están luchando por la vida y por el bienestar de Jacqueline Sánchez, una joven de 24 años de edad obstetra, que fue por cólicos a la vesícula al Hospital de La Oroya y terminó en esta situación. Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señorita Ceci, disculpe, voy a aumentar ahí un poquito. Le voy a pedir, por favor, si mi hija va a ser trasladada a Lima, yo no me voy a separar de ella. Yo voy a estar con ella donde la lleven. Eso sí, no quiero que se lleven a Lima y me voten también, y me digan, no, que la vamos a atender. Esa es mentira, porque yo he estado un año, nueve meses con ella y ya estoy como su enfermera de mi hija y sé todo lo que le hace y le dan. No voy a permitir que se lleven a mi hija sin mí. Señora Rosa, ¿y Jacqueline es su única hija? Ella es mi única hija, es mi última hija. ¿Es la única, es la última? No, tengo dos hijos mayores ya de mi hija. Ella es la última y la única. Y usted está como toda madre, al pie de la cama de su hija hasta el final. Ahorita realmente ya no tengo dinero. Yo me hago cargo para comprar las pastillas para el cerebro que se llama citicolina. Por favor, si alguien me puede colaborar. Compro el Provide Golf, compro el Instafibra para que ella pueda defecar. Yo compro pañales, toallas húmedas, me hago cargo. Ya un año, nueve meses me he quedado sin dinero. Ella no tiene ni un sol. Nadie le paga nada de su sueldo. Ni un sol, señorita Ceci. Ay, Rosa, qué terrible situación. Yo soy muy sensible para estas cosas, Rosa. Muchísimas gracias. Tengo acá el teléfono para poder ayudarte ahí en Huancayo con medicamentos. Mi vez, anótese, señorita Ceci. Claro que sí, dame, Rosita. ¿Cuál es tu teléfono? Nueve cincuenta y cuatro. Nueve cincuenta y cuatro. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Treinta y seis cinco cuatro. Treinta y seis cinco cuatro. Perfecto. Yo me encuentro acá en Huancayo, en el Ramiro Priale, Priale, con mi hija diario. De día y noche, las veinticuatro horas. Muchísimas gracias. Todas las personas. Gracias a usted. Todas las personas que estén allá en Huancayo y quieran apoyar a la señora Rosa Calderón, ya saben, su teléfono es el nueve cinco cuatro cuatro ocho tres seis cinco cuatro. Pueden contactarse con ella. Es una madre que, como todas las que somos madres, daría todo por sus hijos. Y miren lo que ha pasado. Uno nunca termina. La niña, ya una jovencita de veinticuatro años de edad, profesional, obstetra, lista para que pueda hacer su vida independiente. Y sucede esto. Ninguno de nosotros estamos libres de esta situación. Si ustedes pueden apoyarla para que ella pueda seguir en la lucha de restablecerle la salud y de recuperar en algo el bienestar de su hija, hagámoslo. Nadie está libre de nada.